¡Isabela! Joaquín, mira, hay algo que tengo que decirte. Yo también tengo que decirte algo muy importante. Mira, no tendré un yate ni un carro del año, pero tengo este barquito de papel que me ayuda a navegar sobre las olas de tu corazón. Quédate conmigo esta noche Hay tantas cosas que hablar Qué bien te ves, radiante y bella Una rosa en primavera Es un barquito Sí, disculpa la pequeñez, pero bueno, lo que cuenta es la intención, ¿no? De papel Sí, bueno, parece frágil, pero te aseguro que puede soportar la más violenta tempestad Y tiene mi nombre Sí, es un detallito que quise ponerle Está hermoso ¿De verdad te gusta? Nunca había tenido algo así ¿Nunca te habían regalado un barquito de papel? No, nunca me habían regalado un barquito tan lindo Siempre había tenido yates, de verdad, barcos, de verdad Hasta un catamarán, pero de verdad Yo te regalaría el Titanic, si quieres, pero bueno, de papel Ay, qué tierno ¿Quién? ¿El barquito o yo? El barquito Ah, ¿y yo? También Gracias, Conky De nada ¡Isabela! ¿Qué estás haciendo? Nada, lo estoy besando, Mater Sí, pero me imagino todas las cosas que se podrían hacer aquí ¿Nos sentamos? Sí, claro Ven, Isabela Mater, ¿no te das cuenta que tengo una visita? Ah, justamente de eso quiero hablarte Un momento, Coqui, por favor ¿Qué haces besándote con este tipo en medio de la sala? Solo le estaba agradeciendo un lindo detalle que tuvo conmigo ¿Qué detalle? Mira, mira lo que me regaló, no es sweet ¿Y por eso lo besaste? Sí Digo, no, ay, no sé Isabela, no sé lo que estés pensando hacer Pero será mejor que le digas a ese sujeto que se retire de la casa ¿Y por qué? Porque no lo quiero aquí Pero yo quiero que se quede ¿Qué cosa? Esta también es mi casa Y yo voy a invitar a quien me da la gana Mater, yo ya no tengo 15 años Así que no me vas a decir a quién invitar a la casa y a quién no Isabela Tú puedes invitar a quien quieras a esta casa Pero no a gente de esa calaña ¿De qué calaña? No te das cuenta, hijita Ese tipo está interesado en nuestro dinero A lo mejor quiere robarnos Ay, no, él es humilde, pero es honrado Dame el favor, es un lumpen Perdón, disculpen, ¿están hablando de mí? Para nada Porque es incomodo, puedo irme, ¿ah? ¿Tú nunca incomodas? A mí sí Ay, ¿quieres tomar algo? Sí, una chelita puede ser ¡Giro! Una chela bien, Elena, para el señor Bien al polo chino, ¿ah? ¿Japonés? Hijita Yo sé que estás dolida por el rompimiento con Sergio Estrada Y sé que tu autoestima ha sufrido un duro golpe Porque él ahora está frecuentando a Char Pero no tienes por qué involucrarte con el primer adefesio que se te cruce en el camino Tú puedes aspirar a algo mejor Yo sé que puedo conquistar a quien me da la gana Y yo lo quiero conquistar a él ¿Quieres conquistar a Mosca Loca? Ay, madre, por favor, yo sé, yo sé que es un adefesio Míralo, no vale nada Pero, pero, de todas maneras, es, es tan tierno Por favor, ¿qué estás hablando? Isabela, no puedo dejarte hacer esto Madre, ya puede, déjame vivir la vida Apóyame, apóyame ¿Algún problema con Francheca? Ninguno Bueno, felizmente Salud Salud ¿Quieres quedarte a almorzar? Sí, me encantaría Toma, toma Siempre miraba tu terraza, así, y pensaba para mí ¿Cuándo almorzaré ahí? Y mírame ahora, aquí estoy ¿Y puedes venir cuando quieras almorzar o a conversar? Y de repente podemos ir un fin de semana a la casa de playa Me gusta la playa ¿Y podemos hacer castillos de arena? Ah, qué asco, no Tú haces los castillos de arena Y yo me quedo en mi sombrilla En mi silla Y tomando mi pisco sour Bueno, entonces construiré un castillo para ti Ay, qué tierno Ya te imagino Todo lleno de arena Y con tu palita Y con tu baldecito Ay, qué lindo ¿Hay más vinito chino? Hiro no chino Hiro japonés Compadre, mira quién está ahí Coque almorzando con Isabela Parece que entró con todo, ¿ah? Ya lo creo ¿Qué pasa? ¿Estás mal? No, no, no Pero me sorprende que Isabela Haya sucumbido a sus encantos y no a los míos Bueno, de gustos y colores Buenas ¿Qué miran? A Coque ¿A qué? ¿Dónde? Al frente ¿Y de cuándo acá el Coque almuerza en casa de los Maldini? Recién está empezando a salir con Isabela Ah, caramba Entonces yo no debo bajar los brazos con Francesca Maldini Porque parece que con ellas El que la sigue, la consigue Otra, otra Y de pronto Cayó la noche ¿Y el tiempo pasa tan rápido cuando uno la pasa bien? Bueno Creo que ya es hora de que te deje descansar ¿Y quién te ha dicho que yo quiero descansar, Coque? Quédate conmigo esta noche Hay tantas cosas que hablar ¿Qué pasa con Isabela que no baja a desayunar? Parece que se quedó dormida Montserrat, avísale a Isabela que el desayuno está servido Sí, señora Francesca No se preocupen Aquí estoy Buenos días Ya llegó el que sí sabe conquistar Nadie le puede decir nada Mírale su camino Mire usted qué está pasando por aquí Isabela ¿Tienes algo que decir? ¿Este hombre se ha quedado a dormir a la casa? Yo soy Coque y Rayes Yo encontré a tu hija, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo Pero igual no No, yo soy una mujer adulta No, ya lo sé, mamá Eso ya lo sé No soy ninguna vieja Y estoy viviendo a plenitud mi sexualidad ¡Sóficientemente! Que alguien me despierte de esta pesadilla Si es una pesadilla Todos estamos soñando lo mismo Pero hace tiempo que me sentía muy sola Y ahora Coque Uy, siempre hay un roto para un descocido Pero esto está bien rojo Chileno No tiene nada roto ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! Voy a necesitar terapia con Ariana Permiso, vaya a lo que hiciera ¡Basta! No, 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 no ¡Gracias!